Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial Vamos a calcular la sucesión de Fibonacci con recursividad utilizando o en el lenguaje de C++ ¿En qué consiste Fibonacci? Veamos, por aquí el Excel para que nos ayude un poco Inicia en 1 y 1 Por aquí, 1 por aquí y 1 por aquí Son sus primeros términos Esta sucesión se caracteriza por la suma de los anteriores Es decir, 1 y 1, el siguiente sería 2, el siguiente sería 3, el siguiente sería 5 y así Entonces, viene a ser la suma de los dos anteriores números Ahora bien, el siguiente sería 21 y así podríamos continuar ¿Qué sucede aquí? Como sabemos que inicia en 1 y 1 Entonces quiere decir, si trabajamos en función a un anésimo término Entonces tendríamos que llevarlo en función a un F de N Si vamos a trabajar en función a un término sería este de aquí Este sería el primer término, el F de 1 El F de 2 también sería el segundo término El F de 3 Vamos a poner aquí, así Tercer término El F de 4 Y así podríamos continuar Sabemos por defecto y por definición que el F de 1 va a ser Tanto el primero como el segundo Va a ser igual a 1 ¿Ya? El segundo término Va a ser acá el F de 2 Va a ser igual también a 1 ¿Ya? Pero ¿Qué sucede con el F de 3? El F de 3 tiene algo particular El F de 3 es igual a la suma de la anterior Con respecto a la posición Suma la posición menos 1 Para poder determinar Por ejemplo 2 Sumo una posición sería O sea 3 menos 1, posición 2 Y 3 menos 2, posición 1 De esa manera al sumarlo Me daría este resultado Es decir La F de 3 Sería ¿No? Vamos a poner acá La posición 2 menos 1 ¿Ya? Más La posición 2 menos 2 Ahí lo tengo Acá pasó Falta el 1 2 menos 1 Y el otro sería 2 menos 2 ¿Ya? 3 menos 1 Ah, sería 3 ¿No? Ok Entonces vamos a ampliar acá Estoy en la posición 3 3 por aquí Y 3 por acá Ahora sí ¿Ya? Entonces como estoy en la posición 3 Sería 3 menos 1 Y 3 menos 2 ¿Ok? Menos 2 Ahí está Y si lo resolvemos Aquí tendríamos que la posición de 3 menos 1 Es igual a 3 menos 1, 2 Entonces pondríamos acá 2 ¿No? Y por aquí Más La otra posición sería 3 menos 2 1 ¿Voy? Ese Sería 1 Ya está Esto más o menos sería matemáticamente hablando ¿No? O sea, con respecto a las posiciones ¿Ya? Posición 3 Sería Restamos 1 3 menos 1 Y restamos 2 3 menos 2 Para poder ubicarnos tanto en la posición 2 como en la posición 1 Y reemplazando ¿Qué es lo que tendríamos? Reemplazando tendríamos que f de 2 es igual a 1 1 Y el f de 1 también es igual a 1 1 Y esto es igual a 2 Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Que f de 3 es igual a 2 O sea, 1 más 1, 2 Bajo la misma lógica entraría aquí 4 En la posición 4 Entonces, en la posición 4 sería así ¿Verdad? F de 4 sería igual A la... Restamos 1 Sería 3 Y restamos 2 Sería 2 ¿No? Entonces sería acá igual Esto es lo hacemos más directo Es la suma de f de 3 ¿Verdad? Más F de 2 Ahí lo dejo Entonces ¿Quién es f de 3? 2 ¿Quién es f de 2? 1 Se me olvidó el igual Ya Y esto es igual a 3 Ya Aquí también se repite la misma lógica Aquí lo he puesto completo, ¿no? Si, este... Intentando explicarla Que aquí restamos 1 Si esto fuera n ¿Ya? Aquí sería n-1 Y aquí sería n-2 Más o menos esa es la lógica ¿Ya? Entonces Y la lógica también es la misma acá ¿No? Al restar menos 1 Y al restar menos 2 Para poder hallar la suma de ambos O sea Si yo quedaría hallar este n Tendría que ser n-2 n-2 ¿Ya? Más N-1 N-1 Ahí lo tengo ¿Ya? Estos dos Lo voy acá a unir Estos dos Es igual a n ¿Ya? Entonces O sea Al f de n que está aquí ¿Ya? Entonces podríamos decir Que este el f de n Es igual a n-2 Es igual a n-2 Más n-1 Para poder hallar este n término ¿Ya? Y aquí podemos continuarnos Para ya hacerlo más fácil F de 5 F de 5 es la suma de la anterior La suma de la anterior es igual Aquí A f de 4 Más f de 3 En f de 4 en este caso es 3 Más 2 Igual A 5 ¿No? Y el f de 6 Y el f de 6 Es igual Aquí A la suma de los anteriores 5 más 3 es 8 Más rápido ¿Ya? Y el f de 7 Y el f de 7 Es igual a que Lo mismo ¿No? 8 más 5 es 13 Ya está Ahí lo tienes Entonces de esa manera Bueno Este sí está más detallado Aquí lo estoy resumiendo Pero Aritméticamente Llevando en función En función a variables Sería esta la fórmula Que vamos a emplear ¿No? Este sería f de 5 Este es f de 6 Y f de 7 ¿No? Entonces en resumidas cuentas Lo que hace Fibonacci es Para determinar Una posición es Sumar Los dos números anteriores ¿Ya? Sumar Los dos números anteriores Sumar Los dos números anteriores Sumar Los dos números anteriores Y la fórmula Si voy a Si lo voy a llevar En función a enésimo Esta es la fórmula Que voy a emplear Fn es igual a N-2 Más N-1 ¿Ya? O viceversa N-1 Más N-2 Cualquiera de los dos Es igual Es una suma ¿Ok? Bien Entonces ¿Cuál me va a servir? Este me va a servir Para poder hallar Justamente Fibonacci Y Y también este de acá ¿No? El f de 1 Y el f de 2 Como valores constantes Ya que la función Se inicia Con 1 y 1 ¿Ya? Entonces Vamos al código En el código También se entiende mejor La función Fibonacci Con recursividad La recursividad Es cuando Llamamos a sí misma La función Vamos a poner acá Una declaración Como siempre Que hacemos Aquí Include Vamos a poner acá UseStream Y aquí vamos a poner UsingNamespace Standard Por aquí podemos colocar La función principal Y por aquí lo que podemos hacer Bueno, lo voy a dejar ahí Por mientras ¿Ya? Vamos a declarar La función Fibonacci De tipo entero Vamos a poner un poquito Más acá Vamos a llamarle Fibonacci Así Completo Ya No hay problema Y De tipo entero Los valores por referencia El valor n por referencia Que vamos a ingresar Y dentro de Fibonacci Hay dos números Tanto el primer número O sea El primer término Como el segundo término Tienen que ser Ya sea uno O sea el otro Me da igual a uno O sea Retorna a uno Para ello voy a colocar Una condicional Si este valor n Es igual A uno O Este n Es igual a dos ¿Qué te va a retornar? Va a retornar Voy a poner Retorn Uno Eso es lo que retorna Ya En los demás casos Tenemos esta respuesta ¿Qué te va a votar? Aquí está En los demás casos N menos dos Más N menos uno Y eso es lo que Lo voy a decir acá La función Fibonacci Va a retornar Por recursividad Que voy a ponerle Fibonacci Por recursividad Sería Se llama así misma N menos uno Ya Más la otra Fibonacci Sería acá N menos dos Las posiciones anteriores Eso es lo que retorna Ya O sea Va a ser ese cálculo anterior De los números Que va a poder determinar Así mismo va a determinar Y en un punto dado Siempre va a llegar A estos valores ¿No? Muy bien Vamos ahora A la función principal Y en la función principal ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Vamos a decir Ingresa posición O simplemente posición ¿No? Voy a poner acá Para que se vea Minúscula Y Posición Nada más ¿Ya? Posición Faltan ahí Posición Ok Y por aquí dos puntos Punto y coma Lo voy a capturar Listo Y voy a llamar Voy a imprimir la posición Pero antes voy a llamar A la función Por recurs Por recurs Por este Voy a enviar el dato Por referencia O sea El valor de n A la función Y por aquí Salto de línea En line También puede ser Y finalizamos Con el clásico Routor Pausa y Routor Listo Ya Ya debe de funcionar Esto por aquí Esto por acá Voy a ejecutar Me va a decir Que guarde Lo voy a guardar A ver Voy a buscar Donde lo puedo guardar Un segundo Vamos a ver Ya que lo voy a guardar Ya Fibonacci Guardo En un ratito Voy a tener que Desactivar Mi antivirus Porque Esta Genera un Excel ¿No? Ya Listo Ah Me faltó Me está botando un error Me faltó Definir la variable n Ok De tipo entero Y ahora si Ejecuto Listo Aquí está Posición No se aumenta Ahora vamos a ponerle Posición Vamos a ponerle 5 ¿Ya? La posición 5 La respuesta sería Vamos a ver 5 ¿No? Claro 3 menos 2 Los anteriores ¿Qué tal si le ponemos Este A ver Vamos a ir al Excel Si sabemos que este es 1 2 3 4 5 6 7 O sea La posición 7 El f de 7 ¿Ya? Vamos a poner 7 Es 13 la respuesta Porque es la suma De los anteriores Que es 5 más 8 ¿Ok? Entonces por aquí Voy a Ejecutar Y le voy a poner aquí 7 Voy a meterlo Si puedo Me permite Creo que sí 7 Enter Y esta la respuesta 13 Está funcionando Fibonacci Pero Con Con Correcursividad Recursividad Está aquí ¿No? Se está llamando a sí misma ¿No? Y hasta que pueda Obtener los resultados correspondientes Y eso lo he explicado Al inicio ¿Ok? De la forma como Lo calcula Fibonacci Utilizando Esta función Recursividad También También lo puedo desglosar ¿No? Pero sería llegar Este A un punto En la cual Este También Este Lo pueda Determinar Como Como Se está Autoyamando La función Por ejemplo Este A ver Si yo quiero Por ejemplo Determinar el F de 7 Como llegó Este La aplicación Pero basándose En el cuadro Que inicialmente Planteamos como solución Con el análisis Entonces aquí Colocaría F de 7 ¿No? Como la aplicación Utiliza los dos primeros términos Se está Autoyamando A sí misma Entonces sabemos Que Fibonacci Determina La suma De los anteriores Que sería aquí F de 6 ¿No? Voy a colocar aquí Para Para ser más específico F de 6 Y aquí F de 5 ¿Ya? Sumaría F de 6 Más F de 5 O al revés Vamos a poner acá F de 5 ¿Ya? Más F de 6 Por acá lo voy a poner ¿No? Listo Y estos dos Igual a lo mismo ¿No? Es la suma De los dos anteriores Aquí sería F de 3 Y aquí sería F de 4 ¿Ya? F de 4 Y acá lo mismo Sería F de 6 Voy a ponerlo por acá Porque es para que alcance espacio Sería acá El F de 4 y 5 F de 4 ¿Ya? Y por acá El F de 5 Por aquí Vamos a ponerle ahí No importa Listo Y entonces por acá Igual lo mismo El F de 3 Es igual a F de 1 Más F de 2 Ajá Ya estamos llegando F de 1 ¿Ya? Y por acá sería El F de 2 F de 2 Y el F de 4 Sería la suma De El F de 2 Más F de 3 Entonces vamos a poner acá El F de 2 Más El F de 3 Ya estamos llegando También Y aquí es más fácil Y aquí es más fácil Y acá sería El F de 4 Sería La suma De El F de 2 Más F de 3 Acá es lo mismo Copio esto Copio esto Y el F de 5 Lo tengo acá 3 más 4 El F de 3 Más el F de 4 Ya listo Hasta ahí no me lo voy a Ya F de 1 Estoy aquí F de 1 Voy a poner un colorcito Por acá Para identificar A quién le corresponde Quiénes son Los mandamases Ahí Listo A ver El F de 1 Es igual Como empieza en 1 1 El F de 2 1 Eso quiere decir Que el F de 3 Sería 1 más 1 Pues 2 Ya lo tenemos Acá está 2 Y ese es el resultado Del F de 3 Aquí lo voy a poner Para que sea bien Y también con el F de 1 Vamos a poner este color Con el F de 2 Listo Más fácil Ya tengo esos resultados Y ahora el F de 2 ¿A qué es igual? Acá está 1 Entonces aquí voy a poner 1 Su cuadradito Esa es la lógica Más o menos que emplea El F de 3 El F de 3 También lo puedo desglosar Como F de 1 Más F de 2 Pero como yo tengo el resultado Yo sé que esto vale 2 Ya Aquí tengo ese resultado Yo sé que eso vale 2 Voy a ponerlo de esa manera Para que se pueda ver La diferencia Ya Listo Y lo mismo aquí Y lo mismo aquí Ahora bien El F de 2 ¿Cuánto vale? Aquí está Vale 1 El F de 3 vale 2 ¿No? 1 más 2 3 El F de 4 Vale 3 ¿Ya? Por aquí lo voy a poner Al igual que el otro Acá también sería igual lo mismo F de 2 F de 2 Más F de 3 Sería 3 Listo Vamos a poner igual acá Subdivisión Muy bien Ya tengo el resultado Miren Entonces acá 1, 2 Eso ya está F de 3 ¿Cuánto vale? 2 Y el F de 4 Por acá está ese resultado Vale 3 ¿No? Por recursividad Siempre lo va a emplear directamente O sea Lo va a hacer todos estos cálculos Al final Va a ser más rápido que vaya O sea Siempre va a llegar a 1 A 1, 1 1, 2 1, 1 Yo no estoy siendo más específico Puedo bajarlo por aquí ¿No? Pero estoy colocando los resultados directamente Porque ya anteriormente Ya tengo Ya calculo Sé que va a obtener esos resultados Sé que Sé que este F de 3 ¿No? Lo va a desglosar hasta F de 1 y F de 2 Hasta aquí lo va a desglosar O sea Esto de acá El F de 3 Va a llegar hasta aquí Ahí lo va a llegar Ahí lo va a dejar ¿Ya? Y este F de 2 Queda ahí ¿No? ¿Ya? Y el F de 3 Como le mencionaba Otra vez lo va a desglosar por acá abajo Aquí lo voy a poner El mismo resultado ¿Ya? Va a llegar este F de 3 Voy a poner un poquito a la derecha Para que se vea El F de 3 Va a llegar de todas maneras Una flechita por aquí Para que se pueda ver Este F de 3 Va a llegar aquí De todas maneras ¿Ya? De todas maneras llega ahí El F de 3 Bueno, acá tengo doble F de 3 Así que normal Igualito Va a llegar al ser resultado Va a ser lo mismo ¿Ya? El F de 4 Aquí está el F de 4 El F de 4 va a ser 2 más 3 Esto es lo que va a hacer la aplicación ¿No? Lo va a desglosar ¿No? 2 más 3 Perdón por aquí Esto sería Copio El F de 4 va a desglosar 2 más 3 El F de 2 ya lo tiene Y el F de 3 Es justamente El que está aquí ¿No? Este es F de 3 Y esto es lo que va a hacer la aplicación O sea, por aquí Va a resolverlo Hasta llegar siempre A F de 1 F de 2 Siempre va a llegar ahí ¿Ya? Entonces Al final ¿Qué es lo que nos queda? Los 1 pues Esto de acá abajo ¿Ya? Eso que están en 1 Eso es lo que va a sumar la aplicación Entonces Si yo sumo acá 1 y 1 2 Más 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 Alguien se está escapando por acá A ver Alguien se escapó Porque las respuestas son 7 ¿No? Y Y como tal Tiene que darme 13 Ya Entonces Ah, miren Ya lo tengo ya Yo estoy empezando con F de 3 ¿No? Con que es 5 y 6 ¿Ok? Vamos a analizar La razón es Que este F de 3 Se está repitiendo 2 veces Entonces Para que lo vea más claro Claro Acá lo estoy señalando doble Bueno Acá lo estoy señalando doble Entonces Para que lo vea más claro Para que no te confundas Voy a ponerle Por aquí ¿Ya? Y este de acá lo voy a poner Por acá Ahora sí ¿Ya? Entonces Este F de 3 es para él Y este F de 3 es para él Ahora sí lo veo mejor ¿Ya? Entonces señalamos los unos nada más ¿Ya? Acá hay uno y uno Lo voy a poner con A ver con cuál puede ser Con este naranja Que no se vea ver Ya con este que sea Uno Acá hay otro Van 3 Acá hay otros 2 Van 5 Aquí tenemos 2 más 6 y 7 Por acá arriba hay 1 Va 8 Acá hay 2 9 y 10 11 Acá hay otro más 12 y 13 ¿No? Entonces como verás La recursividad Lo que hace es Desglosar y llevar A su mínima expresión Se llama a sí misma Como estás viendo Se llama a sí misma Suma la anterior La suma de los dos anteriores De tal manera Que al último llega A las funciones bases Que son 1 y 2 Que es justamente Aquí A estos dos primeros Siempre llegan ¿Ya? Y Y de esa manera Se logra determinar El resultado Que en este caso Sería Vamos a ponerlo Por última vez Y ya determinamos Aquí está Que sería Obviamente Virus horrible Ya bueno 7 por aquí Y me daría 13 como resultado Que es justamente Lo que acabamos de analizar Detalladamente En recursividad Muchas gracias Gracias por su atención Cuídense mucho Dios le bendiga Hasta pronto Uy otra vez Mi antivirus horrible Bueno Dios le bendiga Gracias Chao